¡Hola, hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy les voy a estar realizando el maquillaje que usé para mi baby shower. La verdad es que ese día no se los pude grabar porque andaba super a las carreras, pero el día de hoy se los voy a hacer. Y bueno, la verdad es que es un maquillaje sencillo, es un maquillaje que puedes hacer rápido. Y siento que se veía muy bonito. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con este tutorial. Puedo estar utilizando muy poquitos productos también como sombra, entonces pues bueno, vamos a empezar. Y bueno, lo primero que voy a estar haciendo antes de aplicar las sombras es aplicar mi corrector. Este corrector yo lo utilizo como primer. Yo tengo mi cara y mis párpados normales, pero si ustedes son de piel grasa o párpados grasos, les recomiendo que utilicen un primer que sea para controlar esa grasita de los párpados, para que controle un poquito más la grasita de sus párpados, ya que si nada más utilizas un corrector, puede ser que te salga la grasita y después se cuarte un poquito tu sombra. Entonces, bueno, yo voy a estar utilizando este corrector de Too Faced, es el Born This Way en el tono Short Breath. Lo voy a aplicar en todo mi párpado y lo voy a difuminar con mi esponjita. Al momento de difuminarlo, lo que voy a hacer es que lo voy a sacar en las esquinas lo más que se pueda. Bueno, ahora sí, voy a estar utilizando unos curitas para ponerlos aquí a los laditos para hacer como un tipo de lineado. Igualmente pueden utilizar tape o cualquier otra cosita. Igualmente pueden evitarlo, pero a mí me gusta usarlo para que se vea muchísimo más limpio. Voy a estar utilizando este lápiz, es un lápiz café oscuro casi casi negro y lo voy a estar aplicando como si estuviéramos delineando solamente la parte externa, no lo voy a llevar hasta adentro. Ya que lo tenemos aplicado, voy a estar utilizando una brochita como esta pequeñita. Igualmente también pueden utilizar la brochita para la ceja. ¡Gracias! 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 Ok, listo, vean. Así solamente lo tratamos de perfeccionar un poquito hacia afuera que quede bastante alargadito. Y ahora voy a estar utilizando esta paletita de BH Cosmetics. Esta es la Technibag Super C. Voy a estar utilizando este tono moradito de la paletita. Con este tono lo que voy a hacer es voy a sellar un poquito el delineado y al mismo tiempo voy a empezar a difuminar hacia arriba. ¡Gracias! 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 Ahora voy a pasar con este tono rosita de la paletita y voy a tomar una brochita un poco más esponjocita para difuminar. Voy a empezar a difuminar un poquito el tono moradito y lo voy a ir extendiendo hacia arriba. Ok, eso es prácticamente lo que hice en mis ojos y como pueden ver se ve muy bonito. Se ven los ojos como súper jaladitos, muy bonitos. Y ahora voy a estar utilizando estas pestañas y voy a preparar mis pestañas para antes de las pestañas postizas. A mí me gusta rizarlas y aplicar un poquito de máscara para pestañas. Voy a tomar un algodoncito y le voy a aplicar un poquito de esta aguita de Evian y lo voy a pasar por todo mi rostro. Y voy a estar utilizando esta cremita de Garnier en todo mi rostro. Esta se llama Extra Nutrición y es una crema para pieles secas. Entonces, pues bueno, para pieles grasas yo no la recomiendo, solamente para pieles secas. Y lo voy a estar aplicando en todo mi rostro. Ya una vez que el rostro absorbió la crema, voy a estar utilizando este serum. Este lo voy a estar utilizando como mi primer. Y para mi base voy a estar utilizando esta base de Anastasia Beverly Hills en el tono 210N. La mezclamos muy muy bien. Voy a aplicar más o menos como una pompita y media. Y con la esponjita lo difuminamos. ¡Gracias! 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 Y ahora voy a usar la base que había puesto aquí como pueden ver y es una cobertura media, no es tan pesada. Ahora voy a estar utilizando mi corrector de Too Faced, lo voy a aplicar en mis ojeras, abajito de mis ojeras, en la barbilla, a los laditos de mis cachetes, abajito de los pómulos y lo voy a difuminar. ¡Suscríbete al canal! Y para sellar mi corrector y mi base voy a estar utilizando estos polvitos de Huda Beauty. Ahora vamos a pasar con la parte de abajo de los ojos y voy a estar tomando el lapicito que usamos primero, el delineador y voy a usar la misma brochita que también utilizamos, lo voy a embarar un poquito del producto y lo voy a pasar aquí abajito, súper pegadito a las pestañas naturales. Y vamos a hacer básicamente lo mismo que hicimos arriba, voy a primero utilizar el tono moradito y después el tono rosa. Y como último toquecito, si me conocen ya sabrán qué es, es un poquito de glitter. Voy a estar utilizando estos glitters que ya se los he recomendado también un montón. Este es en un tono tornasol, súper lindo. Y de esta paletita de Iconic London, que es una paleta de contornos y sombritas para darle como dimensión al rostro, voy a estar utilizando este bronzer. No estoy muy segura si es bronzer o si es el contorno y este es el bronzer, pero voy a estar utilizando este tono. Y ahora voy a pasar con esta paletita de Kenyon Tiberos, que es una paleta de rubores. Voy a estar utilizando este tono y lo voy a mezclar con un poquitito de este. En esta parte de mi mano lo trato como de mezclar un poquito. Y tomo un poquito de este que tiene shimmer, que como pueden ver ya ahí casi ya se le está haciendo el hoyito de lo mucho que lo utilizo. Y este me gusta aplicarlo en la nariz y un poquito en la barbilla. Ahora voy a tomar un poquito más del polvo de Huda Beauty y voy a limpiar un poquito mis contornos. Ok, voy a dejar ahí un poquito que se haga el baking y voy a estar utilizando este iluminador de Physicians Formula. Este lo voy a utilizar para aplicarlo en el área del lagrimal. Y ahora sí voy a retirar todo este polvo. Ok, ya por último voy a pasar con los labios. Voy a estar utilizando esta tinta de la marca Italia Deluxe. Y lo voy a aplicar aquí en medio. Y ahora voy a estar utilizando este delineador de la marca LA Girl. Encima de este delineado voy a estar utilizando este labial de NYX que ya se los he mostrado también en muchísimos videos. Este es el NYX Liguer en el tono Push Up. Y para darle un poquito más de volumen a los labios voy a estar utilizando este labial de Too Faced. Es un tono bastante clarito. Voy a aplicar aquí. Y a los laditos. Y con una brochita lo voy a difuminar. Y por último para sellar todo esto y darle un poquito más de glow, voy a estar utilizando este Shimmer Spray que es de LA Girl. Lo voy a aplicar por todo mi rostro. Este sería el resultado final del maquillaje. Espero que les haya gustado mucho. Si quieren ver todo el look completo les voy a estar dejando una fotito por Instagram. Por si todavía no me siguen por Instagram vayan a seguirme por allá. Igualmente les voy a estar dejando mi página de Facebook por si también la quieren ir a checar. Es un maquillaje que la verdad no está nada difícil de hacer. Y bueno este es el maquillaje que yo utilicé para mi Baby Shower ya que los tonos pues más o menos eran así. Y bueno pues espero que les haya gustado mucho. Espero que hayan disfrutado este video. Y si les gustó no olviden regalarme un like y suscribirse a este canal. Y bueno muchísimas gracias por estar aquí viendo este video. Y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.